Nos aquí damos vuelta ¿Cómo andan los parceros, conviveros, consoleros, playstationeros, bolseros, remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadizo, primo, ahora? ¿De 2.47? Espectacular la hora O una Ah No veo un choto la hora ¿Aquello es privatito? Ah, no, era la piedra Ah, yo dije, y toda la carne que puse a secar Y a ver si había otro secador Ah, ah, sí, sí, hay 2 En esta zona ¿Dejo llover? No, ¿no? No, sigue todavía ¿Qué híjole? Sí, esta zona era la... Ah, no, era el re trucho, porque Por zona lo va ¿Aquello es un capibara? Ah, no, es un tronco Vamos a llenar los secadores ¡ leaning a mercenarios! Están m..... Están rincos... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Qué haces? No. 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 Gracias por ver el video 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 Que necesitamos la lluvia No llovía ahora y ahora Que no la necesitamos En realidad si la necesitamos ¿Escuchaste? El juego La necesitamos Necesitamos tu lluvia Espectacular Hasta que no se seca ¿Qué onda? Jodeme que no se seca Porque llueve Oh yo no le veo la barra No se está haciendo Salvo que se haya buggeado No sabe O porque no llueve Que no puedo creer que se... No se seca si llueve Y no porque se moja Y no porque se moja A ver si la agarro y la pongo Está magullado Está magullado Ahí tiene una araña Arrante brasileña Aparte te falta Mata a esa ¿no? A ver Esa no la vi ¿Dónde está? La trampa No veo ni dañita La trampa No, no, no Se pudrió Increíble ¿Qué se pudrió? La carne No se secó nunca Y se pudrió Ah Que verga Esto tal vez sirve Cocinate ¿La mataste? ¿La pagaste? No, no, no Porque vine Quería Que no se me empagara la cosa La fogata Entonces venía A recargarla A ver ¿Pero cómo es una mala? ¿Pero cómo es una mala? Capaz que la tengo que agarrar El tema es que si la agarra Ya está Calabre Hay que ver ¿Y tú se dio el logro? ¿Yo? Está podrido Está podrido Esto se podrido Se podrido Esto Pero se va a podrido Tengo que ver Magnífica Hijo de puta ¿Por qué no se cosen? ¿Ya cocinó? ¿Se reinicia el tiempo? Ve Te da dos días Bueno Podríamos ir a 3719 Que sería la última locación De este lugar creo Para revisar Un poquito más arriba del puente Pero si ahí no estuvimos Sí, pero No, estuvimos en el puente Pero no en esa parte ¿Es un aguado? No No Dame un segundo Que se cocina este pecarilli Porque Se copó la lluvia Al final Se copó la lluvia ¿Llegué todavía? ¿Sí? Vamos a dejar la antorcha acá Al final Se copó la lluvia Me tocan Me tocan Vámonos Me ocupo porque tuve más uno de cocina Gracias a que vos cocinas Eso comparte De nada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De agula Vi un bichito Para matar Pero Tengo tanto peso Que no Al pego ¿Qué es eso? ¿Cómo que es pego? ¿Te acuerdas? Había dos acá Sí Se iluminaban tipo unas rayas Ahí está Se iluminaban las rayas Y dije A lo lejos Y dije Hijo de puta A bloquear el ayahuasca Tengo que bajarle los gráficos Pasó Estaba puteando ¿Por qué me puteo? ¿Senguijuela? No Sí Cuatro encima Cuatro encima Hijo de puta ¿Qué es eso? Dale ¿Se ve la lluvia? Sí A ver Estamos Por el río Vamos así Para allá Escucho una araña Ahí lo veo Que te pican Se ve que Las brasileras Las habían matado ¿Cuánto falta? No Me pico No Me pico ¿Una serpiente? Una serpiente ¿Hora? Ah No Gratis Un grande Como se nota que acá pasamos Ahí hay dos cocos partidos ¿Cuánto era la coordenada? 40, ¿lo? 37, 19 Ah, estoy en 19, así que topa el éste ahora Ahí hay un tapir Le eché un noni, se está cansando el hijo de puta Uy, acá no hay más camino ¿Por dónde tendré que dar la vuelta? Por este lado, ¿no? Uy, me cagué todo Una rama se bubeó y empezó a moverse sola Ah, sí Jeje ¿Qué carajo es eso? Está bien la lluvia ¿Cómo me asustó el hijo de puta? Estoy en 40, 19 40, 19 Tengo que ir a la derecha de esta montaña Tengo que ir a la derecha de esta montaña ¿Puedo ir a la derecha de esta montaña? No Y ya está 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 Y ya está